Dicen que 20 años no es nada, pero 25 años son los que celebra Alejandro Carrasco en Calentando la Mañana en Radio América. Yo quiero saber personalmente cuál es la fórmula, cómo le hace para cada mañana por 25 años mantenernos siempre calientitos con Calentando la Mañana. Así que vamos a entrar a Radio América a conocer exactamente cómo le hace. Vamos para allá. Entrando a Radio América, señores, yo tengo una cita a las 2 de la tarde, pero vamos a ver si Alejandro me recibe antes. Buenas tardes, señorita, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo estás? Qué sorpresa. Te esperábamos más tarde. Yo sé, pero tuvimos que adelantar la llegada. ¿Usted cree que Alejandro no reciba a esta hora? Yo creo que sí, pero vamos a ver. Vamos, por favor. Que se ve. En Radio América. ¿Qué va a decir en mi trabajo? Muy mal, y yo. Estábamos en la vida de la verdad. Esta incursión de Pedro Víaz. Saludos, ¿qué pasó? Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien. Gusto en saludarte. Ok, muchas gracias. Qué emoción. ¿Sabes? ¿Mandaron a Pedro? No, a ti. No, no, no. Tengo entendido que Gaby te trajo una... Sí, mira, ella está de vacaciones. Es un extra intrigante. Desafortunadamente no vino porque está de vacaciones, pero le hemos traído un calendario. De Stephanie Gamboa, para que lo pongan en su baño, en la oficina. Impresionante, impresionante. De qué parte de nuestra América es colombiana, pero de qué parte. Colombianísima. No, eso es mucha información. Yo no sé exactamente de dónde. Yo lo que sé es que es una colombiana encendida y hermosa y súper talentosa. Bueno, aquí, gracias a Pedro, un millón. No, gracias a Stephanie que se lo envió. Y para el copoeta también hay. Pero por supuesto. Por Dios, está mirando ahí como con hambre. No, estaba ya reclamando discriminación. Bueno, pues que sigan los éxitos con el programa y en cuanto terminemos acá nosotros, pues pasaremos a otra sala para que puedan ustedes llevar a cabo la entrevista que vinieron a hacer, porque el entrevistado terminaste siendo tú aquí. Tú viste, pero este sábado te pueden ver a ti en DC Contigo a las 11 de la mañana y cómo se mueve la operación de Calentando la Mañana. Ah, excelente. Gracias por venir. Y de paso los oyentes, pues tendrán una oportunidad de ver cómo quedaron los estudios, las oficinas. Muchos han venido, pero no todos, por supuesto, han podido pasar por acá. Y será una linda oportunidad de que vean DC Contigo con Stephanie Gamoway y Pedro Vialli este sábado a las 11 de la mañana en Univision, Washington. Gracias, Pedro, por la visita. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, Steve. Gracias a todos por habernos aquí. Vamos a ordenar unas pupugosas porque ustedes van a quedarse aquí para la hora del almuerzo. Revueltas, Pedro. Eh, de a propósito. De lo roco. Muy bien, pues gracias. Un abrazo. Alejandro, queremos conocer la operación, pero paso por paso que todo el mundo vea cómo es Radio América. Muchas gracias y qué buena oportunidad para que nuestros oyentes, exacto, que no han podido venir, pues vean, ¿no? Cómo quedó su Radio América. Pues esta es la recepción acá. Los colores fueron escogidos por consenso. Vaya, por votación. Patricia, ya la conocieron, que es la recepcionista. Aquí vemos la sala de conferencia acá. Aquí nos reunimos para firmar los contratos. Vaya, sí, todos los acuerdos importantes que se llevan. Este es el pasillo donde aparecen algunos artículos que escribieron el Washington Post, el Washingtonian Magazine, el Washington Hispanic. Estos son artículos escritos sobre la labor que hemos desarrollado a través de todos estos años en defensa de la comunidad latina. Eh, mi mano derecha, que es Sonia Torres. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Es la administradora de la emisora. Esta es la cafetería. Aquí es donde vamos a comernos unas pupusas más adelante. El camarero José Ríe quiere decir que le gustan las pupusas. Por lo menos. Esta es la oficina de mi esposa Diana, que es la directora de Mercadeo. Adiós. Y, amor, ¿dónde estás? ¿Dónde está Diana? Sí, se me perdió. Para que vean la foto de la niña, cómo está Danielita. Esta es Danielita. ¡Ay, qué hermosura! Dios la bendiga, qué bella. Sí, que es el punto de nuestro amor. ¡Uepa! Y aprovecho para decirle a todos los hombres, que el anillo se lleva en el dedo, no en el bolsillo. ¡Ah, qué listo eres! ¡Continuamos con el tour! La sala de prensa. Aquí vamos a entrar a la sala de prensa. Nuestro director de noticias, Samuel Galvez, de Chi Chi Chi. Samuel, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Gusto saludarle. Carlos Escopeto Osorio. El famoso. El famoso Carlos. ¿Cómo está usted? Me gusta saludarlo. Igualmente. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Entendido. Muy bien. Ya somos dos. Una joya del Salvador. Eso. Así que estás invitado a la pupusa que tenemos hoy. Ok, muchas gracias. ¿De queso? ¿Revueltas? Ya me equivoqué, no lo voy a ver a decir. Ok, Dios. Ok, Dios. Ok, Dios. Carlos Escopeto es un orgullo del Salvador acá en Radio América. Esta es la famosa mesa redonda. Aquí es donde se sientan los conocedores del fútbol a pelear, dicen algunos, Pedro. A debatir sobre lo que debió haber hecho el entrenador y lo que no hizo y hablar de la pasión de multitudes, el fútbol. Pues esta mesa redonda es nueva. Casi todo lo que tenemos acá es nuevo. ¿Todo se ve nuevo? Sí, los empleados somos los viejos. Y esta es la oficina de producción. Aquí se hacen todos los comerciales. ¿Qué más se hace aquí? Así es. La sala de producción, pues, básicamente es una cabina, pero más pequeña. Aquí grabamos los anuncios, los programas, que tienen que ser, por alguna razón, pregrabados. Pues esta es la sala muy aparte de la cabina principal, que es la que va al aire. Wilson Romero. Don Wilson, ¿cómo está usted? Bien, mucho. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Gusto en saludarle? Igualmente, gracias. Chéjale. El famoso Gustavo Bueno. Y ahora vamos a la oficina de Alejandro Carrasco, una oficina encendida y cachendosa. Bueno, bienvenido. Aquí es donde yo paso la mitad del tiempo en las radios. La primera mitad al aire, de 8 a 12, y luego después asumo funciones administrativas más propias de lo que nos toca hacer a los gerentes, a los propietarios, pagar cuentas. Ah, de la parte aburrida del negocio. Vamos a sentarnos por aquí, vamos a hablar con Alejandro un poquito, sobre todo de la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué piensas tú ha sido la mayor contribución en tu vida para que hayas tenido el éxito que has tenido y que la gente te quiera y te siga como lo hacen? Pues, un conjunto de cosas, Pedro. Yo creo que la formación tiene mucho que ver. Toda mi educación fue salesiana, católica, y te inculcan muchos valores. Quizás tú cuando estás joven no lo ves, pero después entiendes que fueron formando tu vida. Y eso tiene que ver mucho con la responsabilidad, la credibilidad. Y ahí radica el éxito, yo creo, de Radio América, del trabajo que hemos realizado, en la credibilidad que hemos desarrollado a través de los años, con tantas campañas, con tantas actividades. El involucramiento con la comunidad. Entender que la radio puede ser un vehículo de superación, que puede ilustrar, que puede educar, que puede enseñar y que puede servir para que la gente mejore su calidad de vida. Para una persona o un joven que nos esté viendo o escuchando en este momento y ambiciones formar parte de este negocio, estar en la radio, ¿cuál sería tu consejo? ¿Cuál sería el paso correcto a dar para formar parte de este maravilloso mundo de las comunicaciones? Primero tienes que contestar una pregunta muy simple. ¿Lo sientes? ¿Sientes esa pasión? O sea, ¿te ves haciendo eso aunque sea sin remuneración? Esa es la primera pregunta. Porque una vez lo comentábamos al aire en forma de broma. Si nos sacáramos los millones de la lotería, si siguiéramos trabajando, pues yo seguiría trabajando. Yo seguiría haciendo radio. Porque yo creo que es una vocación, es casi un apostolado lo de radio. De manera que antes de dar ese paso, pregúntense, ¿en realidad yo lo llevo por dentro esto? ¿Llevo eso que se necesita para triunfar? Si responden positivamente, entonces llamen a Pedro, llámenme a mí. A mí no, a que te llamen a ti. Pero bueno, sí, esa es la realidad. Yo te agradezco mucho que me hayas recibido, que hayas recibido a decir contigo aquí en Radio América y que la gente tenga la oportunidad de conocer un poquito más de cómo se mueve esta operación, de qué es lo que quiere decir calentando la mañana, cómo se lleva adelante y cómo se logran 25 años de profesionalismo, de pasión y de que la gente te quiera y te ama y te siga. Como yo, que te sigo, que soy uno de tus admiradores. Muchas gracias. Me halagan tus palabras, la verdad. Y a todos mis colegas, pues queda demostrado con esta plática el haber recibido aquí a Pedro Viaggi en nuestra emisora, de que esos antagonismos mediáticos son cosas del pasado. Y que podemos fomentar la unidad entre nosotros, porque después de todo, tenemos un objetivo común, servir a nuestra comunidad. Muchas gracias. ¡Ah, me haría encendido, Alejandro Carrasco, este hombre es un monstruo! Gracias, hermanito, gracias, gracias, gracias. Te agradezco mucho, de verdad. Muy bien, muy bien. La pasé súper chévere aquí en Radio América, señores. Cuando me agarren el trabajo, Dios mío.